Una política pública que proteja y reconozca a las comunidades indígenas en la capital del departamento del Meta fue radicada y a la espera de la aprobación ante el Consejo Municipal de Villavicencio. Pero, ¿qué significa que estas comunidades tengan una política pública? En el siguiente informe les contamos. En Villavicencio existen varios asentamientos indígenas, los Pijao, los Inga, los Huitoto, los Cubeo y los Piapoco. En el caso de los indígenas Pijao, que llegaron al departamento del Meta después de haber sido desplazados del sur del Tolima, han exigido ser parte de las políticas públicas del Estado debido a las grandes necesidades que tienen para vivir dignamente. Por ejemplo, necesitamos vivienda, una vivienda digna. Hay 26 familias, incluidos nuestros hijos con nuestros nietos. El fortalecimiento del arte, la cultura y la preservación de nuestros ancestros es uno de los objetivos que tiene este proyecto de política pública, que ya fue radicado ante el Consejo de Villavicencio y en el que están presentes todas las comunidades indígenas que viven en esta ciudad. Es un gran paso para las comunidades indígenas en contexto de ciudad. La política pública traerá muchos beneficios y más que beneficios traerá la conservación de la cultura indígena en Villavicencio. En 2009, la Corte Constitucional ordenó un plan de salvaguarda para estas comunidades indígenas, en el que reconoce que están en vía de extinción. Por eso hoy, estas comunidades levantan la voz para ser reconocidos políticamente en los diferentes municipios. Porque es importante que se nos dé la política pública para que sea introducido en los programas sociales como vivienda, educación, salud, recreación, digno de nuestros derechos. La política pública de ser aprobada entraría en vigencia este mismo año y estaría vigente hasta el año 2032, proyecto que beneficiará positivamente a los diferentes cabildos y resguardos indígenas de Villavicencio. Esta política va a beneficiar a los indígenas en el tema de vivienda, en el tema de educación, en el tema del arte, la cultura, en diferentes ejes estratégicos. Son ocho ejes estratégicos que van a tener estos indígenas y es para un periodo de 10 años. Es decir, que las próximas administraciones estarían obligadas a incluir y ejecutar proyectos para las comunidades indígenas que habitan actualmente en las zonas rurales y urbanas de la capital del Meta. Esta información por ahora desde Villavicencio, Santiago Molina, Enlace 13.